La Policía de Turismo realiza talleres preventivos en las instituciones educativas de Tuluá. En esta ocasión, los estudiantes del Colegio San Pedro Claver fueron los beneficiados. Venimos adelantando, haciendo como una toma de las instituciones educativas, sitios emblemáticos que tiene el municipio de Tuluá también, para adelantar la campaña que fue creada en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Nosotros de manera ardua venimos implementando talleres de prevención en contra de la ESNA, lo que es la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Con esto queremos incentivar a la gente para que denuncie cualquier hecho que atente contra la integridad de nuestros menores. Estamos impulsando la aplicación que se puede descargar al celular, que es el numeral Yo te protejo, y también la línea gratuita 141 del ICBF. En Tuluá los casos han sido mínimos, sin embargo, las rutas de atención están activas en todo momento. Gracias a Dios casos sí, muy pocos, pero los que se han presentado han llegado a buen recaudo de las personas que han sido sorprendidas afectando a los derechos de los niños y niñas y adolescentes. El trabajo de prevención ha servido y ha ayudado mucho porque, gracias a esto, estamos mitigando este delito en contra de nuestros menores. Estos trabajos de prevención es para invitar a la gente a que sume su mirada a la campaña de ojos en todas partes, incentivando a la denuncia en caso de que tenga conocimiento de algún hecho o delito en contra de nuestros niños y niñas y adolescentes, ya sea abusos de todo lo comercial. La participación de los jóvenes es activa y la atención de los integrantes de la Policía de Protección al Turismo y Patrimonio está siempre dispuesta para ellos. Es primordial, es primordial el apoyo de la institución educativa de los profesores, en la calle la comunidad en general, en la casa los padres de familia. Ellos son parte importante en esto, porque de manera inicial los padres son los que están encargados de responder por sus hijos, de cuidarlos, de salvaguardar sus derechos, de manera correspondida a la sociedad y las autoridades también. tenemos ese deber de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes en contra de cualquier afectación que puedan tener en contra de sus derechos. ¡Suscríbete al canal!